Hola, mi nombre es Joe y bienvenidos al canal de Más Vida. Queremos agradecer a todos los que contribuyen con su generosidad a la obra de Dios, porque es gracias a ti que podemos llevar la palabra de Dios a más lugares y a más personas. Así que si tú quieres dismar, ofrendar, hay varias maneras de hacerlo. Puedes visitar másvida.org o escanear el código QR, donde encontrarás más formas de dar. Muchas gracias por tu generosidad. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que está pasando en la iglesia. Hola, somos Elido y Pili, pastores de Vida Tarifa. Es una alegría poder contaros un poco lo que ha sido nuestra vivencia en la última temporada. A final de junio tuvimos que dejar el local en el que estuvimos 13 años. El dueño nos lo pidió por razones técnicas y nos vimos en la necesidad de buscar un nuevo local. Pensábamos que iba a ser algo rápido, pero nos vimos sin encontrar un local en el que poder estar y abrimos la puerta de nuestra casa. Allí nos hemos reunido durante seis meses. Ha sido un desafío, pero también una bendición. Como iglesia nos hemos unido, hemos abierto cada rincón de la casa, el garaje para Vida Kids, los adolescentes en el jardín. La iglesia ha crecido, ha crecido el grupo de niños, de jóvenes. Han venido algunas personas nuevas y la verdad que ha sido un tiempo muy bonito como iglesia. Hemos estado orando mucho, nos hemos unido en oración y finalmente después de seis meses hemos encontrado un local. Como iglesia seguimos haciendo el trabajo de discipulado y bueno, Dios permitió encontrar este nuevo local. Queremos decir, estamos muy agradecidos porque en nuestra nueva ubicación tenemos expectativas de ser una iglesia con mayor influencia, de poder estar más de cerca con cientos de familias, con niños, chicos que hay, muy a la orilla de la playa, apartamentos de vacaciones. Y queremos deciros gracias por acompañarnos en este tiempo con su oración, que sois parte de todo esto, de lo que Dios está haciendo. ¡Gracias! 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 Quiero darte, te seguiré, mire, mírante en esa tierra, te vendí, mire, Jesucristo es mi Dios. Siempre, siempre. Y es una voz que Dios está levantando para esta generación y me encanta que el día de hoy podamos estar escuchando desde la República, hermana de Nayarit. Al Pastor Jesaja Hansen, podemos dar un fuerte, fuerte aplauso por favor. También hablan español. Gracias, gracias. Los pastores de campus y voluntarios y los hemos estado siguiendo por un rato. De tal manera nosotros somos muy influenciados, algunos dicen que somos la versión pirata, pero, pero pues intentamos. Pero les, les admiramos mucho y especialmente lo que Dios está haciendo aquí en Ciudad de México es, 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 no sé, a mí me llena de fe acerca de lo que Dios puede hacer en toda la República. Aún en Nayarit, ¿aún en Nayarit, amén? Sí, podemos cerrar nuestros ojos y, Señor, te damos gracias por, reconocemos que estás aquí, Señor. Vamos a sentirte. Pero, Padre, no nos dejes ir de aquí sin escucharte. Te pido que abras el corazón de cada persona aquí. Ayúdame a abrir mi garganta, pero que no salga mi voz, sino la tuya. Y, Padre, te pido, sí, que salgamos de aquí animados y informados, pero, más que nada, transformados mediante el poder de tus palabras en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Los dijeron en voz alta. Amén, amén. Buen tomar sus lugares. Pues estamos en esta serie, ¿Cómo amar a gente difícil? Entonces, cuando escuché eso, decidí, ¿sabes qué? Me voy a brincar al conflicto más grande de todo el Nuevo Testamento. Y es la crucifixión de Jesús. ¿Está bien? Vemos que Jesús, me imagino que todos saben la historia. ¿Vieron la pasión? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Han leído sus Biblias? No, no, no. No, pero vemos que Jesús es traicionado, abandonado. Sus discípulos que caminaron con Él por tres años, no nomás abandonaron, pero hasta negaron haberlo seguido por estos años. Fue probado ante una corte injusta, justa, condenado de manera injusta, humillado, golpeado, por la gente que ama, por la nación que ama, por la religión que Él ama. Y mientras está en la cruz, Jesús declara lo siguiente, Lucas 22, 32. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, yo no sé, si tú sabes esto, yo no sé, yo no lo puedo. Voy a dejar que el pastor Adrián lo explique ahorita después de la reunión. ¿Qué significa cuando Dios le ora a Dios? ¿Qué significa cuando Jesús, porque Jesús es el verbo encarnado? Es Dios, se puso piel y caminó entre nosotros. Se mudó a la vecindad. ¿Qué significa cuando Él ora? No sé, pero tengo una sospecha de que cuando Jesús ora y sus discípulos escuchan, hay un lado de Él que quiere enseñarles cómo orar y cuándo orar. Especialmente el estrés del Getsemaní. O cuando ellos le preguntan, enséñanos a orar y les da el Padre Nuestro. Pero aquí en la cruz, en el momento más vulnerable, más humillado, más golpeado, pasando por tanto trauma, su voz, su oración en ese momento, no es los perdono porque no saben lo que hacen, sino nos enseña a ti y a mí a orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque a veces la ofensa, la herida, el abuso, el sufrimiento es tan excesivo en nuestras vidas que está mucho más allá de nosotros poder perdonar. Entonces a veces el primer paso es Señor, yo no sé si estoy ahí, yo no sé si estoy listo, pero Padre Tú perdónalos. A lo mejor yo no puedo, pero Señor Tú perdónalos. Y con esa oración invitamos a Dios a la ecuación. Lo invitamos a nuestra conciencia al estar en algún tipo de conflicto con alguien. Luego la otra es que dice, no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Los romanos tenían la ciencia de la tortura. O sea, ese ejército había estudiado por años y años cómo hacer sufrir a una persona y donde aterrizaron fue la cruz, una crucifixión. Era la manera para alargar ese sufrimiento lo más que se podía, humillarlos, exponerlos y que funcionara como advertencia a todo aquel que va en contra del imperio romano. Pero Jesús dice, no saben lo que hacen. Y no sé si se refiere solamente a los romanos, o si se refiere a los fariseos también, o si se refiere a sus amigos que lo acaban de abandonar, o a los seguidores que hace unos días estaban diciendo Hosanna, 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 y ahora están diciendo crucifíquenlo. Sea lo que sea, no saben lo que hacen. Efesios 6, 10 al 12 dice, Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Es lo que está hablando aquí Pablo, coincide con Jesús diciendo no saben lo que hacen. Porque por un lado, sí, hay gente, los vemos y hacen algo malo y luego, luego decimos mala persona, ¿verdad? Lo juzgamos. Pero lo que Pablo está dando a entender, y creo que lo que Jesús está orando en la cruz, no saben lo que hacen, es que no entienden que hay algo detrás de esto. Hay un espíritu más detrás de esto. Detrás del abandono, detrás de la humillada, detrás del sufrimiento, detrás de los golpes, detrás de ellos apostando por su ropa en frente de él. Hay algo más detrás de esto. Pues no luchamos contra gente, sino contra espíritus malignos. Entonces, sí, o sea, cae el cliché, ¿no? De podemos odiar la maldad, pero no odies a personas malas. Lo cual es increíblemente complicado. ¿Por qué? Porque cuando alguien me levanta su dedo favorito en tráfico, yo no estoy pensando en los espíritus malignos del mundo invisible. Yo estoy pensando en ese fulano que me acaba de pitar y me saludó a mi mamá, ¿me entiendes? Yo no estoy viendo, o sea, no es como que, es increíblemente difícil de manejar eso. ¿Cómo le haces para no reaccionar contra una persona y decir, ah, es que esta persona es mala, sino reaccionar contra, hay algo detrás de la cosa. Hay una cosa detrás de la cosa. El nombre para espíritu, el original es neuma. La misma palabra que tenemos para neumático. Neuma en griego es aquello que llena, es el aire dentro del neumático. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, lo que Jesús está dándonos a entender, hay algo más en juego aquí. Y por eso necesitamos ayuda. No podemos manejar eso de amar a personas difíciles solitos. Entonces, ¿qué tal vamos a Jesús? A lo mejor Jesús tiene mucho que decir acerca de cómo tratar a personas difíciles. Suficiente para hacer toda una serie. Maybe. Ahí les va un versículo que nunca lo voy a emplacar y poner en mi oficina. Me molesta. Hay partes de la Biblia que no me gustan. ¿Tú? Si me dices que no, que no hay nada en la Biblia que te molesta, no la has leído. Y ahí les va una. Mateo 5, 38. Jesús dice, ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Esa es parte de la ley. Se encuentra en Levítico y llegó en un tiempo donde no había ningún tipo de ley. Y ya sabes cómo somos. O sea, si alguien te pega y te noquea un diente, pues tú no quieres nomás quitarles un diente, tú quieres dejar los molachos, ¿no? O sea, alguien viene y te arranca el ojo, tú quieres arrancarle la cabeza completa. Y pues en un mundo así, pues si nos vamos ojo por ojo, diente por diente, todos vamos a estar ciegos y molachos. Entonces llega la ley y dice, no, 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 que sea justo, ¿no? Y era la manera de decir, vamos a tratar de gobernar de una manera justa. O sea, multas y lo que sea. Va a haber un orden aquí. Entonces había un balance antiguo. Pero luego Jesús llega y dice lo siguiente, dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofréceles también la otra mejilla. Ah, no me digan que ese es tu versículo favorito. No, es que en el griego significa que cuando Ah, es mi, es mi, es mi, es mi. No. Dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan una camisa, dale también tu abrigo. Ok, gracias Jesús. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, Jesús caminando, llévalo dos. Y luego tienes que regresar dos. Son cuatro Jesús. No manches. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Qué no se siente como que Jesús nos está como que posicionando para abuso? Como que nos está poniendo en un lugar como que hazte menso, mijo. Nomás sea un cristiano bonito, deja que todo el mundo te pisotee y te lastime. ¿Qué le hace que el caos te vas a ir al cielo algún día y nada de eso va a importar? Suena así. Y no suena muy justo que digamos. Suena como que Jesús nos está colocando en un lugar para ser lastimados. Para que gente abuse de nuestra sonrisa y amabilidad. ¿O será que Jesús entendía el perdón y cómo funciona el perdón? Es imposible simplemente tú y yo perdonar. Nos vamos a quedar cortos si nomás perdonamos. ¿A qué me refiero? Pues tú tienes un valor y el valor no lo determinas tú. Lo determina quién te formó en el vientre de tu madre y quién te compró en la cruz del Calvario. Entonces tú lo vales todo. Que nadie te diga lo opuesto. Tú lo vales todo. Tu valor es incomprensible. ¿Ok? Tú vales eso. Eso es lo más alto que puedo alcanzar. ¿Ok? Vales la eternidad. Pero digamos aquí, ¿verdad? Pues alguien en tu vida llega y qué hace, te ofende y al ofenderte, al herirte te están menospreciando. No te están dando el valor que eres. Tú vales eso y alguien te trata acá abajo. Entonces, ¿qué hace eso? Crea una brecha, una deuda de cuánto te debe esa persona. Qué chido, si tú tenías 100 pesos te robaron 30. Ok, que te devuelvan 30. ¿Pero qué sucede cuando te roban dignidad? El problema es que vamos ante esa persona y le reclamamos devuélveme mi dignidad. Y digamos que ellos tienen un cambio de corazón. Se dan cuenta que la regaron. No sé, hubo un momento de despertaron a qué tan crueles fueron. De todos modos jamás se van a poder devolver tu dignidad. ¿O qué sucede con inocencia? ¿Cómo devuelves inocencia? ¿Cómo devuelves el valor de un ser humano? Cuando ya tomaron tu nombre y lo arrastraron por el lodo. ¿Cómo te devuelven eso? Entonces ahí estamos y vivimos amargados y resentidos contra ellos, contra el mundo y luego poco a poco nos vamos creyendo que ya no valemos esto si no valemos esto. Porque esa persona quien te robó o esas varias personas quienes te robaron no te pueden devolver lo que te quitaron. Pues así no funciona el perdón. Perdón solo puede funcionar si reconocemos de don cuál es nuestra fuente nuestra fuente de valor. Entonces si alguien viene y me roba mi dignidad yo conozco a aquel que me lo dio en primer lugar y puedo regresar a él y puedo pedirle Dios Padre me robaron o digamos que alguien te da una bofetada en la cara yo conozco a mi sanador yo puedo ir con mi sanador y pedirle puedo ofrecer la otra ¿por qué? Porque yo ya tengo una fuente acá me robaste mi paz no le hace yo puedo regresar por paz cuando sea conozco de donde viene mi paz conozco de donde viene mi verdadero amor conozco de donde viene mi gozo conozco de donde viene mi esperanza conozco de donde viene mi valor entonces puedes maltratarme pero eso no va a significar nada hacia mi valor eterno y podemos regresar a esa fuente entonces a eso está llegando Jesús ¿no? está diciendo hey si te golpean nos ven o sea puedes puedes venir conmigo me conoces a mí te sano te quitan te quitan la camisa dale ese labrigo yo soy tu proveedor mi hijo ah te hicieron caminar un kilómetro camina los dos camina los cuatro yo te voy a dar la fuerza ¿a qué estoy llegando? a lo mejor a lo mejor lo debería de haber pulido un poquito antes de predicarlo en más vida pero a lo que quiero llegar es lo siguiente a lo mejor tú y yo podemos si nos cae esa revelación de donde viene nuestra fuente de todo a lo mejor podemos aguantar un poco de abuso ese que suena tan contraintuitivo con lo que el mundo nos está predicando a lo mejor no tengo que ser la víctima a lo mejor puedo aguantar un poquito más de abuso ¿a qué me refiero? pues de vez en cuando voy a Estados Unidos me creerías que no voy tanto soy gringo tengo pasaporte gringo puedo ir cuando quiera y no voy colmo pero cada vez que voy hago lo típico te compras unas playeras en Ross y pasas al Marshalls y luego terminas en el Target o en el Walmart de allá ¿verdad? y como rey aquí y cada vez compro más o menos lo mismo algunas no sé calzones y no tienen que escuchar de mis calzones ¿por qué les estoy contando de mis calzones? no puedo dejar de hablar de mis calzones no pero voy para allá y compro mis calzones y sí pero lo que no puede faltar son chocolates ahora en mi casa somos tres somos yo mi esposa y mi hijo a mí me gusta cierto tipo de chocolate a mi esposa le gustan los M&M's de menta entonces le compro su bolsa de M&M's de menta mi hijo quien quiere ser youtubero un día su héroe sobre la faz de la tierra es Mr. Beast no sé si han escuchado a ese hombre entonces mi hijo quiere los chocolates de Mr. Beast le traigo sus chocolates yo me compro y no me salgan con que aquí las venden en el Oxxo no me digan eso porque es cierto pero no a mí me gustan los jerseys con almendra ahora no es lo mismo las del Oxxo y las de Estados Unidos perdón pero no lo es primera diferencia aquí son trituradas las almendras allá las venden completas y las chupa hace un rato y luego como finalmente truenan o sea es mi cosa favorita sobre la paz del planeta puedo agarrar uno de esos y no más perderme por como 15 minutos entonces yo me compro el paquete de 6 son 6 y llego a casa y ahí los pongo y me los saboreo me espero son premios ¿me entiendes? entonces cuando cuando les sufrí ese día sé que tengo un chocolate con almendra en la casa entonces me llegué fui a Estados Unidos regresé les di a todos sus chocolates yo guardé los míos en el cajón me comí 3 no de una sentada obvio no pero tenía 3 esperándome y me fui de viaje regresé de viaje y en eso mi hijo se obsesionó con una canción no sé si la han escuchado también de otros youtuberos que se llaman Los compas y su canción dice chocolate con almendra chocolate con almendra chocolate con almendra dame chocolate entonces mi hijo está obsesionado con la canción abre el cajón chocolate con almendra entonces yo llego y no nomás se comió los chocolates dejo toda la evidencia ahí ¿qué me detuvo a mí? pregunta seria ¿qué me detuvo a mí? de agarrar un tenedor ir ante su mano gordita y ponerla sobre la mesa y enterrarlo poco a poco mientras lo miraba a la cara aparte de la cárcel obviamente ¿qué me detuvo? que yo soy el papá y él es el hijo ¿verdad? hasta se ríen del abuso de este ratero quien me robó mis preciosos chocolates que no puedo conseguir en México menos en Tepic Nayarit y este niño nomás entra no me ofrece ni un centavo por ellos ni un beso ni un por favor llega y me los roba eso se llama abuso pero te ríes ¿por qué? me robó no me pidió permiso eso es mentira pero ¿por qué te ríes? porque soy el papá y es absurdo que yo llame eso abuso ¿será que Jesús está haciendo algo similar aquí? ¿contigo? diciendo hey, hey, hey tú puedes aguantar una bofetada sin devolver esa bofetada ¿sabes por qué? porque Jesse es el papá y su hijo es el niño de la misma manera que yo soy el papá mi hijo es el niño tú eres el redimido él no tú eres el salvo ellos no tú conoces al sanador ellos no tú puedes ir al refri cuando sea que tomen toda la comida que tengas regresa al refri tú sabes a dónde ir lo que Jesús está haciendo es mi hijo tú eres el redimido ellos no compórtate como tal y si no me creen vean lo que dice Mateo 5 43 en adelante dice han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo digo oh Jesús ama a tus enemigos ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu padre como está en el cielo pues él da luz tanto de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos no más amas a los que te aman amas a los que te odian también si sólo amas a quienes te aman ¿qué recompensa hay en eso? hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo si eres amable sólo con tus amigos ¿en qué te diferencias de cualquier otro? hasta los paganos hacen lo mismo pues somos un montón de paganitos pero tú debes ser perfecto así como es como tu padre en el cielo es perfecto y ni voy a entrar a todo lo de perfecto obviamente nadie aquí es perfecto pero aspiramos a aspiramos a ser como nuestro padre entonces nos está llamando a eso Romanos 12 versículo 17 dice nunca nunca devuelvan a nadie mal por mal no es no es la persona es el acto cometido contra uno no la devuelvo no practico venganza y eso es lo que me separa de los paganos ¿entiendes esto? entonces que dice nunca devuelvan a nadie mal por mal compórtanse de tal manera que todos en el mundo vean que ustedes son personas honradas hagan todo lo posible por vivir en paz con todos queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor en cambio si tus enemigos tienen hambre dales de comer ves es otro versículo que no me gusta yo quiero que si mi enemigo está pasando por hambre poder decir ves por eso o la famosa no te dije si tienen sed dales de beber al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza ahora ese si me gusta hasta que me acuerdo de Isaías 6 donde Isaías está ante la presencia de Dios y se da cuenta de que tan pecador es su primera reacción es ay de mí ay de mí soy un pecador soy un sapo y lo que sea y que hace el ángel va y agarra un carbón encendido y le toca los labios y no quema pero purifica será será que al tú y yo responder al mal con bien vamos purificando poco a poco vamos limpiando este mundo poco a poco vamos sanando poco a poco ahora no me mal no me mal interpretes hay gente que tú tienes que tener una sana distancia por el resto de tu vida con ellos o sea una vez estaba en el zoológico no sé si te ha tocado o a lo mejor soy el único ¿has visto un animal y te recordó a alguien? ese pug se parece a la tía Berta ¿verdad? perdón si te llamas Berta una vez estaba en el zoológico con mi hijo y estábamos viendo animales y llegamos a los animales más salvajes y me acuerdo estaba esa malla grande gran divisor entre nosotros y no sé el gorila y el león y esos diferentes animales salvajes y uno de ellos no voy a decir cuál pero uno de esos animales cuando lo vi me recordó a alguien con el que estuve teniendo broncas y el Señor me habló tan claro ese día y me dijo así así tú tienes un par de gente zoológico en tu vida tienes que mantener en otro estado tienes que mantener lejos de tu vida tienes que mantener bloqueados no puedes tenerlo cerca hay otros que los límites a lo mejor son un poco más suaves no están o sea no quieres bloquear a tu tía nomás porque no te gusta su política a lo mejor levantas algunas barreras más pequeñas donde hay ciertas conversaciones que no tocamos aquí en casa o solo puedo pasar cierto tiempo a la semana con tal persona pero sea como sea sea donde estemos creo que el chiste es encontrar donde podemos tú y yo absorber los golpes de otros y no devolverlo de hecho Pedro habla de eso dice pues Dios los llamó primera de Pedro 2 21 pues Dios los llamó a hacerlo bueno aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos pues yo quiero leer Cristo ya sufrió por ti tú vives una vida concha así bien bonita a gusto pero no dice Él nunca pecó y jamás engañó a nadie esto no fue consecuencia o karma no respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría dejaba su causa en las manos de Dios quien siempre juzga con justicia Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto por sus heridas ustedes son sanados que nos sanó que la humanidad golpeamos a Dios y no devolvió el golpe y ahora tú y yo como el cuerpo de Cristo sobre la tierra somos llamados a todavía recibir algunos golpes otra vez hay gente zoológico hay gente que no están a distancia pero hay otros que tú nomás tenemos que aprender a vivir con ellos y a lo mejor poco a poco cuando te dan un mal y tú no devuelves ese mal te preguntan ¿por qué? lo repiensan por un segundo que si así es como Dios nos llama cambiar el mundo pensamos que solo los excepcionales van a cambiar el mundo rara vez cambian el mundo los más excepcionales si tú te sientes pequeño eso no es accidente Dios se formó en el vientre de tu madre te nombró y te llamó y así como han visto esas figuras chiquitas que hacen artistas que lo pintan todo un retrato y luego a un lado una moneda dices como pudieron es tanto detalle tanto esfuerzo es que soy pequeño el creador del cosmos te pudo hacer a ti que milagro el creador del canto creó a alguien que no sabe cantar ni una sola nota que milagro el Dios omnisciente que todo lo sabe creó a alguien que no puede hacer las tablas es un milagro y te tiene exactamente donde quiere que donde debes estar para cambiar el mundo pero ves queremos cambiar el mundo como las figuras históricas pero la iglesia nunca ha cambiado el mundo así siempre ha sido como una semilla como levadura es poco a poco es larga obediencia en la misma dirección es cada uno de nosotros siendo luz en los pequeños lugares donde estamos y a lo mejor una de las maneras que podemos compartir nuestra fe no es yendo a debatir cuál es la verdad y cuál no poniendo música cristiana en el trabajo sino simplemente absorbiendo una tontería a la vez de alguien que te cae regordo amén y si eso es demasiado difícil mínimo hoy podemos voltear al cielo pensar en ellos por un segundo es decir Padre perdónalos y así invitamos a Dios en la ecuación quién sabe qué sucede después pero si conozco a Dios es un redentor un restaurador y también te cuida y te protege sea lo que sea Dios se va a encargar mínimo lo invitase ven pongámonos de pie si déjame orar por todos voy a orar por dos diferentes grupos aquellos que hoy vienen dañados con dolor quiero decirte una vez más ahorita va a pasar el pastora dirigir a todos a una oración y sé que hay próximos pasos y todo así te puedo decir sea lo que te falte aunque suene como cliché en Jesús lo encuentras todo luego hay algunos aquí que es como cristianismo 2.0 cuál es el próximo paso para madurar y crecer no nomás se trata de amar a Dios eso es nulo sino más yo y Dios pero soy un patán a toda la gente que me rodea se trata de amar a Dios y amar al prójimo entonces que Dios nos dé esa revelación amén Señor te doy gracias por cada persona aquí primeramente Padre todos los que vienen aquí nomás destrozados lastimados sedientos y hambrientos Señor por todos aquellos que que han sido abusados y moreteados por el mundo traicionados por aquellos que aman Señor te pido por una gracia sobre este lugar tu presencia nomás pasando por cada pasillo trayendo sanidad a cada persona aquí te pido Padre que sanes cuerpos que sanes mentes que sanes corazones que levantes las cabezas de tus hijos de tus hijas que los llames hacia adelante también también oro por todos aquellos que están en una batalla ahorita luchando con alguien nomás no saben cómo manejarlo te pido por sabiduría divina lo mejor para algunos si es simplemente absorber el golpe algunos si levantar algunas barreras pero Padre yo te pido que muestres cuál es el paso la vida de cada persona aquí Señor principalmente no nos dejes vivir en resentimiento no nos dejes amargarnos sino llena cada persona aquí Padre con paz con gozo con amor que reconocemos sólo proviene de ti en el nombre de Jesús Amén Amén gracias les amo no puedes negar quien eres no cambiará quien eres no puedo negar quien eres eres siempre no puedes negar quien eres Jesús no cambiará quien eres tú no puedo negar quien eres no puedes no puedes negar quien eres no cambiará quien eres tú no puedo negar quien eres eres siempre Jesús no te vas pues tú siempre amarás mi culpa no separará sigue siendo fiel siempre fiel sigue siendo fiel sobre cada circunstancia sigue siendo fiel siempre fiel a a días yo no ¡Gracias!